Agua, ya me puse a llamar Cuando yo me muera no quiero que llore Hagan una fiesta con cohetes y flores Que les sirva a mí no hay que toquen los mariachis Para que me toquen mis propias canciones Cuando yo me muera me llevan al cerro Para que me velen al pie de un encino En igual de caja me pongan un petate Y en igual de velas botellas de vino Y si muero lejos del amor que quiero Mándale una carta y que venga enseguida Para que me bese como despedida Cuando ya me dejen con la tierra encima Cuando yo me muera que suelten palomas Para que sus alas se lleven mi alma Que les dé permiso el perpetuo del socorro Para que repiquen por mí las campanas Y si muero lejos del amor que quiero Mándale una carta y que venga enseguida Para que me bese como despedida Antes que me dejen con la tierra encima Y si muero lejos del ocorrido 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 del ocorr